Y nos preocupa porque es un asunto que se acordó con nosotros, lo conozco en primera persona, porque además fui el que inicié y fueron culminadas esas negociaciones por la presidenta Usu de Barcos en su momento. Nos preocupa porque la interpretación que se hace por parte del Tribunal Supremo es una reducción al mínimo de lo que supone la foralidad. Además, en una comunidad que se autodomina como tal, comunidad foral de Navarra. Si hay algo en lo foral es que no es la literalidad exacta de lo que se pueda decir en algún título competencial, sino que hay que entenderlo en el contexto de esa foralidad y del uso que se haya podido hacer de determinadas competencias. Y así quiero recordar que las competencias de tráfico en Navarra son de la diputación y, por lo tanto, de los responsables forales y de la policía foral desde el año 26 en que se organiza. Y, de hecho, cuando se vuelve a reorganizar en los años 60, se atrae de la sección de carreteras ya como vicepresidenta y como cuerpo genérico de toda la diputación foral. Por lo tanto, no ver el precedente y el claro pozo de foralidad que tiene esa competencia y estar únicamente a lo que pueda decir la literalidad de un título competencial en el mejoramiento nos parece un asunto muy grave porque es no entender precisamente lo que es la foralidad y más haciéndose eco de un recurso presentado por una asociación que lo que hace es instrumentalizar para fines políticos una y otra vez a la Guardia Civil, no precisamente de la Guardia Civil.